La familia, la madre, la madre, la madre... ¡Oh, mi serio la madre! ¡Esto es serio la madre! ¡Chéquete el padre! ¿Dónde está? No, pero cuando crecen los machos se ponen, cambian el plumaje y todo eso, ¿eh? No es la hembra, es que es igual a la hembra, pero los machos cambian, se ponen como aquí. ¡Ups!